Comenzamos contándoles que el Pentágono anunció que enviará 800 soldados a la frontera con México para impedir la entrada a la caravana de migrantes a los Estados Unidos. El secretario de Defensa, James Mattis, está listo para firmar las órdenes de despliegue para enviar al Ejército. La medida se ve como una respuesta a los 7.000 centroamericanos que van en camino hacia el norte a través de México con la intención de cruzar a los Estados Unidos en búsqueda de asilo. El presidente estadounidense Donald Trump escribió por su cuenta en Twitter que este jueves por la mañana se estaba ya sacando al servicio militar para abordar lo que él llama una emergencia nacional en la frontera sur de su país. Se estima que el secretario de Defensa esté también finalizando entonces los detalles de logística. Las tropas no participarán en operaciones letales. Se espera que proporcionen materiales de pared y otro soporte técnico en puntos claves a lo largo de la frontera donde se cree que los migrantes pueden cruzar.